Muy buenas noches, gente guapa, gente bonita, gente preciosa. Feliz puto martes y, bueno, pues bienvenidos una semanita más a esta seccioncilla de los martes que os hace cosquillicas en el cerebro. ¿A que sí? Dentro muy poco cumplo años y, ¿sabéis qué? Pues también hay una cosa que ha cumplido años hace poco, el 6 de junio, y, bueno, pues nuestro Tetris ya es cuarentón. Tenemos casi casi la misma edad. Hoy vamos a hablar de Tetris. Este fenomenazo venido de la Unión Soviética y que nos volvió a todos locos. La revolución cruza, no sería. Y, bueno, pues este es el puto programa de los martes y a esto habéis venido. Y, bueno, pues qué deciros sobre el Tetris, ¿no? Si hay un juego que todos hemos jugado por lo menos una vez en nuestras vidas y otros, pues un par de decenas de veces o un par de decenas de centenares de veces es Tetris. Pero, detrás de esta maravillosa simpleza de juego, tras estos bloques que caen, tenemos al genio de Alexey Pajitnov. Vamos a hablar un poco sobre este señor y cómo fue esto. Cómo es que conocemos el Tetris hoy día de la mano de este señor. Cómo llegó a crear uno de los juegos más populares de todos los tiempos, parodiado hasta la saciedad, clonado hasta la saciedad. Alexey Pajitnov nace el 16 de abril del 55 en Rusia. Ya desde pequeño crece un ambiente en el que se estimula la creatividad. Sus padres son escritores, su padre en concreto es crítico de arte, su madre es periodista. Esto, a su vez, le hace desarrollar un amor muy grande por el cine. En alguna ocasión acompañó a su madre al famoso Festival de Cine de Moscú, así como a muchas otras proyecciones. Pues además del cine, a este chavalote, ya de pequeño, le encantaban las matemáticas y los acertijos. O sea, era... menudo niño era el tío Alexey. Cuando Alexey tiene 11 años, padres se divorcian, vive entonces con su madre en un típico apartamento de estos pequeñicos soviéticos estatales, hasta que a los 17, pues ya se pueden mudar a uno privado. Más tarde Alexey estudiaría matemáticas aplicadas en el Instituto de Aviación de Moscú. Y esta decisión es lo que prácticamente lo desataría todo. Esto fue clave para lo que estaba por venir, para encender esa chispa del Tetris. ¡Man, mira como los camiones! Nos vamos a 1979. Alexey empieza a trabajar en el Centro de Computación Dorotnistin. Dorotnistin. De la Academia de Ciencias de la Unión Soviética. Esto es más fácil de decir. En un principio, el trabajo que se le encarga, su cometido, es desarrollar tecnologías de reconocimiento de voz. Pero la cuestión es que, estando allí, se empieza a aficionar a los fuegos de ordenador. Tocando las maquinicas, pues el hombre se empieza a aficionar al vicio. Esto se acentúa todavía más cuando de repente tiene acceso total a los equipos de la Academia. Y se dedicaría no solo a jugar, sino a crear pequeños programitas. No se podían llamar ni juegos. No serían como pequeñas pruebas de mecánicas. Mira qué curioso si hago esto, haz el otro. O mira lo demás allá. No, pues eso, pequeñas pruebas. Y entonces un día se acordó de un juego de pentaminos que tuvo en su infancia. Había que formar figuras con piezas geométricas, bueno, ya lo veis ahí. Se acordó de esto y se inspiró en esto para crear un simple juego basado en esta misma idea. En el 85, ya usando un ordenador electrónica 60, que luego enseñaremos alguno, desarrolla lo que sería la primera versión de Tetris. Una versión muy, muy básica. No tenía niveles, no tenía un sistema de puntuación, pero resulta que Alexei y sus colegas de allí no podían dejar de jugarlo. O sea, era drogaina. Y ahí se miraron y dijeron, hostia, aquí tienes algo, ¿eh? Aquí tienes algo gordo, eso dijo ella. Debido a las limitaciones del sistema, las limitaciones técnicas, tuvieron que quitarle un segmento, un cuadrado a cada pentamino, convirtiéndolos en tetrominos. Y de paso añadió algunas reglas sencillitas al juego, como lo de las líneas y demás. Unos años más tarde, este morenazo con tremendo mostacho, Hank Rogers, un holandés, que por entonces trabajaba para Nintendo, y que vio el juego durante el Consumer Electronics Show de Las Vegas del 88, que ya llegaremos ahí, sin que nadie lo llamara, sin que nadie lo invitara, que el señor Rogers se fue a Moscú para negociar los derechos de distribución de Tetris, ya que podría ser el empujón que iba a necesitar Game Boy, que estaba todavía por lanzarse. La portátil de Nintendo necesitaba algo fuerte para su lanzamiento en Norteamérica. Y este tío lo vio claro, dijo, bueno, tenemos que conseguir esto, cueste lo que cueste. Una vez llega allí, este señor descubre que hay dos compañías más, que quieren hacerse con los derechos para comercializar el juego, con consolas. La licencia del juego, como Rogers lo explica en una entrevista, cuando vio eso por primera vez, no era un acuerdo de licencia como los que tú estás acostumbrado a ver. Hasta entonces no había ningún tipo de exclusividad, parecía que no se tenía casi en cuenta lo que era un videojuego. Al conseguir el juego para Nintendo, finalmente lo consiguió, pues de paso consiguió darle la estocada final a lo que por entonces quedaba de Atari, que había comercializado el juego con una licencia anterior, que gracias a este movimiento ahora ya no era válida. Durante su estancia, la Unión Soviética se hizo amigo, aquí del colega Pachitnov, al que ayudó a dejar el país en 1990 y abrir una nueva compañía, Animatech, que se dedicaría a producir tecnologías gráficas para ordenadores. Y ya más tarde, en el 96, este señor empezó a cobrar los derechos de Tetris, que antes pertenecían al gobierno de la URSS. Entonces Rogers y Pachitnov crearían juntos The Tetris Company, que es la empresa que hoy día se encarga del patrimonio intelectual de este señor y de todo lo que implica la licencia de Tetris. Tetris, no obstante, no es el único juego, ni mucho menos, que tiene Alexei Pachitnov. También creó una secuela que se llamaba Weltris, que era lo mismo pero en 3D, como piezas cayendo en un pozo. Era muy confuso, a mí este me rayaba bastante. Y además colaboró en el diseño de varios puzzles para otros juegos, fundar la empresa esta, Animatech, de tecnología 3D. Incluso además estuvo trabajando para Microsoft desde 1996 hasta 2005. Estuvo metido en proyectos de juegos de entretenimiento, incluyendo el famoso Exic HD para Xbox 360. A día de hoy, Alexei vive en Clyde Hill, Washington, con su esposa Nina y sus hijos Peter y Dimitri. Y a pesar de haber creado uno de los juegos más emblemáticos, más grandes, más icónicos de la historia, dicen de él que sigue siendo una persona súper sencilla y además, como de pequeño, amante de las matemáticas, los acertijos y los puzzles. El juego. ¿Qué es Tetris? Tetris es un juego de puzzles que consiste en mover piezas de diferentes formas, son tetráminos, que caen desde la parte superior de la pantalla. El objetivo es encajar estas piezas de forma que puedas hacer líneas horizontales, ya que al hacerlas desaparecen, dejándote más espacio para poder apilar más piezas. Así de simple. El factor de dificultad de este juego es que, a medida que vas progresando, pues las piezas caen a mayor velocidad. Y lo que hace que Tetris sea tan adictivo es precisamente eso, lo simple. Lo simple que es, porque todo el mundo sabe jugar a Tetris. Y además es un pique, es un reto constante de querer superar tu propio récord. Es decir, el Tetris es un pique, la mayoría de veces, contra ti mismo. Y también es un juego que no necesita ningún argumento, no necesita un final feliz. De hecho, no necesita un final. Da mucho gustico cuando haces cuatro líneas y ¡plas! Madre mía. La mayoría de veces siempre terminamos perdiendo y ahí seguimos. Tremendemente sencillo, mágicamente adictivo. A día de hoy, Tetris no es solamente un videojuego, ya es una marca. Porque además fue un fenómeno, una revolución cuando salió. Todo el mundo sabe lo que es Tetris. Y hasta diciembre de 2011, que es las últimas estimaciones medio fiables que he encontrado, esto llevaba vendidas 202 millones de copias. Esto la convierte en una de las franquicias o licencias más vendidas de todos los tiempos, teniendo la versión de Game Boy más de 35 millones de copias vendidas. Esta preciosidad de aquí. Esta licencia, esta franquicia, tiene también un récord Guinness. ha sido adaptado a más de 65 plataformas diferentes, siendo el videojuego más portado de la historia. Yo estaría entre esto y Doom. Ambas cosas funcionan en lavadoras. Tetris al final ha acabado saliéndose de ese límite que son los videojuegos. Hemos visto arquitectura inspirada en Tetris, hemos visto música inspirada en Tetris y hasta cosplay de gente que se viste de Tetra Minop. Incluso hay estudios que han analizado cómo jugar a Tetris afecta al cerebro humano. Es un fenómeno que se conoce como el efecto Tetris. Ahí en la viñeta lo veis muy bien explicado y nos pasa más de uno. El núcleo de Tetris precisamente radica en sus piezas, los heterominos, formados por cuatro bloques cada una. De hecho, en la versión original, mira qué cucada, los bloques se hacían con corchetes. En la electrónica 60 de Paddy Knop, con el tiempo, fueron mejorando los gráficos, fueron añadiendose mecánicas, fueron evolucionando, pero el núcleo del juego, la idea principal, sigue estando sorprendentemente intacta. Algunas estas mecánicas que se incluyeron, como el Easy Spin o el Infinite Spin, que era algo que permitía a los jugadores, por ejemplo, entre otras cosas, suspender las fichas indefinidamente para poder pensar mejor la jugada. Este tipo de cosas tocaron bastante la moral a los puristas, y siempre pasa con los puristas. Bueno, los diseñadores defienden que no son opciones que tengan por qué usar. Puedes jugar al Tetris, como siempre, simplemente que necesite esa ayuda, especialmente gente muy novata que nunca ha tocado un videojuego, o gente muy joven, pueda aprovecharse un poquito de eso hasta que aprenda a jugar mejor. O sea, eso es como decir, como yo sé ir en bici, que prohíban los ruedines en todo el mundo. Y ahora vamos a hablar del jaleo gordo, que se montó aquí. El tema de los derechos. Aquí se lió una... Míralo en color, qué pelazo, qué barbasa. Pues él, claro, que tenía la intención de sacar esto de la URSS. Quería exportar Tetris. No tenía los conocimientos, digamos, por el tipo de país en el que vivía, pues carecía los conocimientos empresariales o económicos necesarios para hacer esto funcionar. En la Unión Soviética, las leyes en cuanto a derechos de autor eran una especie de monopolio estatal. Esto complicaba una barbaridad las cosas. Este señor, con la ayuda de su supervisor, Víctor... Ostras, no se confundía este apellido. Víctor Briabrin... Víctor Briabrin... Lo voy a llamar Víctor a partir de ahora, ¿vale? El tío Víctor Briabrin. Vale, me lo quedo. Gracias. Pues Víctor Briabrin intentaron encontrar una manera de publicar el juego fuera de la Unión Soviética. Pasamos a 1986. Perdón por la calidad de la imagen, pero es que algunas son jodidas de encontrar. Briabrin manda una copia de Tetris al editorial húngara Novo Trade. Y a partir de ahí, el juego empieza a circular en discos de estos gordos flexibles por Hungría. Y Polonia. Y entonces, aquí viene este fulano, ya veréis. Robert Stein, un vendedor internacional de software de la empresa londinense Andromeda Software, ve el potencial del juego durante una visita a Hungría en junio del 86. Stein conoce a Pajitnov y a Briabrin. Contacta con ellos por fax para obtener los derechos de la licencia. Sin saber, en ese momento, que la comunicación por fax podría considerarse un contrato legal. en ciertas esferas o en ciertos ámbitos. Stein, entonces, empieza a acercarse a otras compañías para poder producir el juego. Entonces, como de lo que hemos hablado antes, ¿no? En el Consumer Electronics Show del 87, en Las Vegas, viene este señor, con todos sus huevos, presenta a Tetris a varias editoriales. Y ahora veremos qué es lo que pasa. Pues algunos, como Brotherhood Software, se echan un poco atrás. Aunque muestran interés, se muestran escépticos debido a los orígenes soviéticos precisamente del juego. No sé yo si esto va a caer bien, no sé qué. Bueno, finalmente, Stein firma dos acuerdos. Le vende los derechos europeos a Mirror Shop y los derechos estadounidenses a Spectrum Holobyte. Y en ese momento, por eso digo que es un trepa, en ese momento, Stein no había firmado nada con nadie de la Unión Soviética ni leches. Él no tenía nada. Pero vendió los derechos a ambas compañías por 3.000 libras y un royalty del 7,5 al 15% sobre las ventas. Trepa es poco. Antes de lanzarlo en Estados Unidos, Spectrum Holobyte solicita una revisión gráfica y sonora del juego porque le interesa, precisamente quiere, por lo exótico, mantener el espíritu soviético de la obra y añade ilustraciones de monumentos, de edificios muy reconocibles, melodías folclóricas rusas y tal. El objetivo de esto era hacer que la gente quisiera comprar un producto ruso. Así, al cual. La versión de Spectrum Holobyte se lanza entonces para 2 en enero de 1988 y luego ya le seguirían otras plataformas. Mirrorsoft, por otra parte, adapta Tetris a otras plataformas incluyendo Amiga, Atari ST, ZX Spectrum, Commodore 64 y Amstrad TPC. El juego pega un pelotazo tremendo, es un éxito comercial tanto en Europa como en Estados Unidos y en solo dos meses esta compañía Mirrorsoft vende decenas de miles de copias y Spectrum Holobyte la otra compañía vende más de 100.000 unidades en un solo año. De hecho, Tetris se lleva bastantes premios en... No he podido encontrar una imagen mejor, lo siento. Se lleva varios premios de estos en la ceremonia de los Excellence in Software Awards de la Asociación de Editores de Software en marzo de 1988. Ahora es cuando se complica la historia. El único documento que certificaba una especie, lo que fuera un acuerdo, una tarifa de licencia, lo que fuera entre estas dos partes era el fax del que hemos hablado antes que Stein le mandó a Pajitnov y a Briabrin. Comienza las negociaciones con Pajitnov y Briabrin para obtener un contrato ofreciendo el 75% de los ingresos generados por la licencia pero le dijeron que no es porque el ORG la Organización Central de la Unión Soviética para la Importación y Exportación de Software creo que eso sería el nombre técnico pide el 80%. Le das el 75% y te piden el 80%. Casi dices haberle dado el 50% o que tú le han pedido el 60% igual. Bueno, tras varias discusiones con esta gente, varias reuniones, varios viajes a Moscú, Stein, llega por fin a un acuerdo con el ORG el 24 de febrero de 1988 y el 10 de mayo firma un contrato para una licencia mundial de Tetris durante 10 años para todos los sistemas informáticos actuales y futuros. Patitnov y Briabrin no sabían de hecho que el juego ya estaba a la venta y que el pájaro de Stein había firmado poseer los derechos antes del acuerdo. Nos vamos a meter de lleno en el tema del jaleo de los derechos de Tetris precisamente para Game Boy. En 1988 Spectrum Holoby ya lo hemos mencionado vende los derechos en territorio japonés de sus juegos para ordenador a un tal Hank Rogers el buen señor del mostacho coleguita de Patitnov que en ese entonces trabajaba en Ballet Proof Software y andaba buscando juegos para el mercado nipón. Mientras tanto Microsoft vende los derechos de arcade a Tengen una subsidiaria de Atari Games que a su vez vende los derechos de arcade en territorio japonés a Sega y los derechos de consola a Ballet Proof Software ya lo hemos dicho Hank Rogers que publicó versiones por ordenadores japoneses como el MSX2 el PC88 y el X68000 además de una versión tremenda y archiconocida para la Famicom la NES japonesa en ese momento que hace esa locura contractual casi una docena de compañías creían tener los derechos sobre Tetris Stein eso sí el Trepa conservaba los derechos para las versiones de ordenador personal volvemos a hablar de Elorg porque Elorg la organización soviética esta que hemos dicho antes todavía desconocía los acuerdos que Stein tenía con toda esta gente y que él había estado negociando por su cuenta son acuerdos que no le estaban generando ningún ingreso a la Elorg no les estaban dando un duro ahí es cuando me los has tocado Nintendo en ese momento se estaba preparando para lanzar esta maravilla su Game Boy su primera consola portátil y como os mencionado antes atraído precisamente por esa simplicidad y por el tremendo éxito que Tetris ya estaba teniendo en Famicom nuestro amigo Hank Rogers este holandés con buen mostacho quiso obtener pues como como es normal los derechos de Tetris para la portátil para Game Boy para darle un empujoncito en uno de sus lanzamientos que era el estadounidense viene entonces Hiroshi Yamauchi amigo cercano de Rogers ellos tienen una conversación Rogers convenció a Yamauchi para intentar hacerse con los derechos oye sí mira vamos a intentar hacernos como sea con los derechos de Tetris para portátiles así que después de una negociación que sólo se podría calificar de fallida y enormemente catastrófica con Atari Hank Rogers contacta directamente con Stein el trepa lo voy a llamar siempre así en noviembre del 88 Stein el trepa acuerda firmar un contrato pero dice que primero debe contactar debe consultar a Elorga esta agencia soviética que se encargaba de todo este rollo Hank Rogers tiene la mosca detrás de la oreja con muy buena razón no se fía de Stein dice este tío es un trepa se le ve de lejos y sospechando una posible traición un posible incumplimiento de contrato o algún tipo de juego sucio por su parte Rogers decide en febrero del 89 irse el solito para la unión soviética a negociar personalmente los derechos directamente con Elorga llega a las oficinas de Elorga sin que nadie lo invite como Pedro por su casa mientras que precisamente sorpresa Stein y el gerente de Mirrorsoft Kevin Maxwell tenían una cita allí el mismo día sin que nadie de ellos supiera de esta feliz coincidencia era un poco como hombre a ti te quería ver yo y aquí pues ya veis la tensión se puede cortar con un cuchillo durante las discusiones que se originan en ese despacho Rogers explica que quiere obtener los derechos para Tetris para la Game Boy y obtiene rápidamente un acuerdo con el presidente de Elorga Nikolai Velikov Rogers entonces le muestra a Velikov un cartucho de Tetris para Famicom Velikov se lo flipa en colores empieza a flipar pepinillos ya que creía que los derechos de Tetris solo se habían firmado para sistemas informáticos que era lo que él entendía como ordenadores claro aquí es cuando la cosa empieza a irse mucho de madre las partes presentes allí en la oficina discuten se gritan temiendo perder ese enorme pedazo de jugoso pastel y acusan vilmente a Rogers de publicación ilegal pero Rogers se defiende explicando que había obtenido los derechos a través de Atari que a su vez había firmado un acuerdo con el trepa de Stein Velikov se da cuenta entonces alucina al darse cuenta de los tumbos que ha estado dando la licencia de Tetris por ahí en esos últimos cuatro años debido precisamente al pájaro este al liante de Stein y en ese momento se le ocurre una estrategia para recuperar la posesión de los derechos y obtener una mejor ventaja un mejor acuerdo comercial a partir de ese momento el org tiene a tres compañías distintas ya comiendo de su mano y deseando comprarles los derechos bueno pues con lo que no contaban el resto de trepas en esa oficina era que con el tiempo ya sabéis el roce hace el cariño y Rogers se había estado haciendo muy muy amiguito de Pajitnok al que al final iba a tener prácticamente la última palabra ya que era el creador de facto del juego entre partidita y partidita de Go este juego japonés lo que lo que hizo fue que Pajitnok apoyara fervientemente a Rogers durante estas negociaciones que se llevaron a cabo por supuesto en detrimento de Maxwell que había llegado pues para asegurar los derechos para Microsoft Helicob propone entonces a Rogers cancelar los derechos de Stein del trepa haciendo que Nintendo efectivamente obtuviera los derechos tanto para consolas domésticas como para consolas portátiles Rogers vuela entonces corriendo a Estados Unidos para convencer a la rama americana de Nintendo de que firme de que firme ya que esto va a ser un pelotazo el contrato con el org lo firma entonces el ejecutivo y presidente Minoru Arakawa por medio millón de dólares más 50 centavos por cartucho vendido el org entonces envía un contrato ya actualizado a Stein esto esto es brillante esto os vais a partir el culo en el que una de las cláusulas del contrato definía una computadora u ordenador como una máquina con pantalla y teclado retirando así los derechos de Stein para versiones de consola al especificar lo que era un ordenador Stein firma el contrato sin prestar atención a esa cláusula y luego se dio cuenta de que todas las demás cláusulas del contrato eran una cortina de humo hecha expresamente para hacerle firmar esa cláusula para engañarlo el trepa por fin fue trepeado que os parece la jugada fue una jugada maestra lo pillaron en pelotas boom biches bueno y como si esto fuera la escena final del padrino Nintendo está que lo mata además de esto en marzo de 1989 Nintendo envía un cese y desista a Atari sobre la versión que tenían de Tetris para NES Atari contacta entonces a Mirrorsoft quienes le aseguran que todavía mantienen los derechos pero Nintendo se mantiene firme se mantiene estricta y con ganas de matar en respuesta el dueño de Mirrorsoft Robert Maxwell presiona este es Gorbachev total Robert Maxwell presiona al mismérrimo Mikhail Gorbachev para que interceda para que cancele el contrato entre Elorg y Nintendo se fue a llorarle al presidente de la URSS y a pesar de las amenazas que le hicieron a Belikov Elorg se niega absolutamente en el redondo a ceder un ápice y explica claramente que las ventajas financieras de su contrato actual pues obviamente eran mucho mayores en comparación con las mierdas que habían estado firmando hasta ese momento con Stein y con Mirrorsoft y boom ya la tenemos liada de nuevo ¿qué pasa entonces? pasa entonces que el 15 de junio de 1989 Nintendo y Atari Games empiezan una batalla legal super cafre super dura en los tribunales de San Francisco Atari Games queriendo probar que la NES era efectivamente un ordenador porque ellos alegaban que Famicom se podía convertir de hecho en un ordenador con teclado y con tal a través de su puerto de expansión este argumento no se acepta entonces y Pachinov enfatiza que el contrato inicial solo afectaba a los ordenadores la jueza no podía encontrar una foto mejor lo siento es la única que he visto la jueza Fern M. Smith declara entonces que Mirrorsoft y Spectrum Holobyte jamás recibieron de hecho autorizaciones para comercializar sus versiones en consolas y el 21 de junio de ese ya muy convulso 1989 falla la jueza a favor de Nintendo otorgándoles una orden preliminar contra Atari diciendo además que claro si el cartucho de Tetris se puede jugar en la consola sin tener que ponerle nada que la convierta en ordenador por así decirlo da igual que la consola se pueda convertir en un ordenador conectándole cosas no procede al día siguiente Atari cumpliendo con la orden de Tira su versión de NES de la venta y miles de cartuchos de Atari quedan sin vender en los almacenes de la compañía una práctica pues oye que en Atari tal vez es más habitual de lo que uno piensa guiño guiño pues Sega había pensado también en lanzar una versión para Mega Drive de Tetris en abril el 15 de abril de 1989 pero acojonada por todo este asunto dice bueno 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 vamos a cancelar el lanzamiento y aquí no ha pasado nada se fabrican menos de 10 copias que hoy valen un pastón absolutamente indecente aunque también cabe decirlo se incluyó una versión renovada de ese Tetris de Mega Drive en Mega Drive Mini lanzada en septiembre de 2019 se había montado fuerte como digo a través de toda esta historia el creador de Tetris Paget Knob se había ganado de hecho un buen boca a boca una buena reputación en Occidente varios periodistas varios editores lo invitan entonces a eventos a entrevistas algo que le permite descubrir que Tetris era de hecho toda una revolución toda una fiebre y había vendido millones de copias de las que él él mismo el puñetero creador del juego no había visto ni un puto duro aún con esto él se sentía en cierto modo no orgulloso de su juego o sea el que más de una vez defendió como una especie de embajador electrónico de la benevolencia en 1990 Spectrum Holobyte invita a Paget Knob al CES de Las Vegas lo que le permite esta vez quedarse más tiempo y ver de cerca el estilo de vida estadounidense tan distinto al que él conocía tras un pequeño periodo de adaptación se sumerge de lleno en la cultura estadounidense visitando varias ciudades como Las Vegas San Francisco Nueva York Boston y participan en entrevistas con varias personas muy relevantes en la industria electrónica como por ejemplo la directiva de Nintendo of America elogió entonces la libertad las ventajas de ese tipo de sociedad occidental al regresar a la Unión Soviética les daba tremendas turras a sus colegas sobre estos viajes en una de estas muchas turras que les daba se dio cuenta de que no había mercado en su país para este tipo de cosa por muchas cosas brillantes como esa que hicieras mientras esto ocurre las ventas de Game Boy que venía con esa versión portátil de Tetris se disparan superando las previsiones de ventas no una ni dos sino tres veces ya en 1991 Patitnov y su colega Vladimir Pokilko emigran a los Estados Unidos Patitnov se muda a Seattle donde produce juegos para Spectrum Holloway y en abril de 1996 cinco años después tal como se acordó diez años antes y tras un acuerdo con el señor Hank Rogers los derechos de Tetris recaen por fin merecidamente en su legítimo dueño en su creador con todos esos recursos con todo ese dinero ya disponible él junto con Rogers funda la Tetris Company en junio de ese año 96 para gestionar los derechos del juego en todas las plataformas habiendo expirado ya todos los acuerdos previos que había hasta entonces ya se partía de cero ahora él el creador por fin recibía royalties por cada juego de Tetris que se vendía o por cada derivado tras Tetris Company se funda Tetris Holdings básicamente lo mismo pero está más enfocada en conseguir los derechos tras la compra de los derechos restantes que tenía Elor que ya no era una entidad gubernamental sino una especie de compañía privada al caer la Unión Soviética este holding gestiona los derechos y se convierte en la titular absoluta de todos los derechos de la marca Tetris y se encarga además de eliminar clones no licenciados del mercado de hecho suele estar en contacto constante con Apple con Google para eliminar versiones clónicas ilegales de sus respectivas tiendas de aplicaciones de hecho hubo un caso en 2012 en el que justamente de Tetris Holding de Tetris Company se presentaron como acusación contra un clon descarado de Tetris para iOS en diciembre de 2005 alguien adquiere Yamdad adquiere Electronic Arts Yamdad una empresa especializada en juegos móviles había comprado previamente una empresa fundada por Rogers en 2001 que gestionaba esa licencia de Tetris en plataformas móviles como resultado de haber comprado esta empresa y esta empresa tener los derechos de Rogers Electronic Arts obtiene una licencia de 15 años para todos los lanzamientos de Tetris en teléfonos móviles que expiró el 21 de abril de 2020 se le acabó el chollo a partir de esa fecha cuando expiran los derechos de EA Blue Planet Software empresa sucesora de Ballet Proof Software que también fue fundada por Hank Rogers posee una participación en don 3 del 50% en The Tetris Company con The Tetris Holding teniendo la otra mitad porque media empresa es de Patinov y media es de Rogers nos vamos a meter un poquito en el terreno musical ¿quién no ha tarareado esto alguna vez? ¿a quién no le va a gustar? que podíamos hablar un poquito sobre los orígenes o bueno sobre esta canción en concreto la canción se llama Korobainiki significa en ruso literalmente vendedores ambulantes es una canción folclórica rusa del siglo XIX que narra el encuentro entre un Korobainik que es un vendedor ambulante y una chica llamada Katia describe el regateo que tienen ambos por la mercancía como una especie de metáfora de la seducción y el coqueteo fuera de Rusia obviamente la gente la conocía como la musiquita del Tetris la que se hizo muy popular gracias a la versión de Game Boy del juego donde la titulaban simplemente tipo A con los arreglillos realizados por el compositor japonés Hirokazu Tanaka en 1989 la canción se basa en el poema del mismo nombre escrito por Nikolai Nekrasov publicado por primera vez en la revista Sobre Menik en 1861 este tempo creciente ese estilo de baile llevan a que rápidamente se convierta en una canción de éxito una canción folclórica muy popular las primeras composiciones musicales de esta canción las publicaron Jakob Prigozzi y Alexander Czerniavski en 1898 la cantante Bárbara Panina grabó discos de gramófono de la canción con varias compañías discográficas a partir de 1905 después de que los arreglos de Korobai Niki aparecieran por primera vez en esas versiones de Apple IIGS y Mac de Tetris de Spectrum Follow Byte la canción fue de nuevo re arreglada en el 89 por como hemos mencionado Hirokazu Tanaka como el acompañamiento tipo A de la versión 1.1 para la Game Boy de Nintendo pues desde entonces podríamos decir que han sido uña y carne se ha asociado indivisiblemente el juego y la musiquita en la cultura pop y de hecho The Tetris Company requiere por cojones su inclusión en cada versión del juego desde 2002 si no pones esta canción no puedes ser un Tetris y punto y en 2008 se clasificó Hugo la clasificó Ugeo no sé las siglas de qué son pero lo he visto en varios sitios la clasifica como la tercera mejor música de videojuegos de todos los tiempos venga esas monedas de cinco duros ahí Kalinka la canción folclórica rusa escrita en 1860 por el compositor y folclorista Iván Larionov que la estrenó en Saratop como parte de una representación teatral que él mismo compuso y pronto la canción fue añadida al repertorio de un grupo coral folclori el estribillo de la canción Kalinka hace referencia precisamente a eso a la Kalinka que es el nombre en ruso del Viburnum Opulus un árbol conocido como bola de nieve la canción tiene un tempo bastante rápido una letra bastante alegre y el estribillo principal Kalinka pues aumenta de velocidad cada vez que se canta uno de los cantantes más conocidos de esta canción fue Eugenie Beliaer nacido en 1926 fallecido en 1994 en la versión de Tetris de Atari de 1988 Kalinka aparece como una de sus canciones temáticas sin embargo en la versión de NES se nombra erróneamente como Karinka luego el tema de los caracteres japoneses esta canción ha sido incluida también habitualmente en todas las iteraciones de Tetris con licencia junto con ya mencionada Korobainiki y Troika no solo sale aquí salen más videojuegos por ejemplo Payday 2 de 2013 sale en Rainbow Six Siege sale en Civilization 6 de 2016 donde es el tema principal de la civilización rusa Troika que esta os sonará también bueno pues Troika es una canción foltroika rusa y el título Troika se suele referir a tres caballos con una especie de arnes que creo que también se llama así vale es esto que veríais aquí esta canción ya salía a partir del nivel 4 cuando la cosa empezaba a picar un poquito y luego se repite cada cuatro niveles es una canción folclórica que no se sabe muy bien que lo ha compuesto parece que se ha transmitido oralmente de generación en generación de hecho no he podido encontrar nada sobre su compositor original así que puede que sus orígenes exactos ya se hayan perdido o que la canción haya ido mutando evolucionando con cada intérprete así que todos tendrían un poquito de compositor en la canción un pasajero de un carruaje de estos le pregunta al joven cochero por qué está tan triste el cochero entonces le cuenta su historia le dice que se enamoró de una mujer pero que su padre no les permitió casarse porque ambas familias profesaban religiones diferentes y además ella ya estaba comprometida con un hombre mucho más rico que se os ama se os adora